Hola, te voy a presentar en este pequeño vídeo dos jongos tibetanos antiguos. Vamos a ver de perfil de costado, el tamaño que tiene. Es antiguo, se ve porque el aspecto que tiene con un poquito de restos de cobre y como es. Otro modelo que en el anterior vídeo lo había visto solo, este que es un poquito más grande, también antiguo, y tienen distinto sonido, lo vas a escuchar ahora. Vienen con cualquiera de los dos, con este arete, con esta rosquilla o donus para apoyarlo, o viene también, perdón, con esta baqueta, que es un poquito más larga de lo habitual. Tamaño relativo para que lo veas, uno y otro. Ahora vamos a empezar a tocarlo. El sonido es diferente porque el tamaño y la estructura del cuenco es diferente y el sonido es diferente. Vamos a empezar a tocar este. Vamos a apagarlo, este. Y ahora vamos a frotarlo los dos. Y ahora vamos a frotarlo los dos. Este es la frecuencia de sonidos. Es un poquito mayor que el que es más, perdón, sí, es un poquito mayor la frecuencia que el que es más grande que vamos a verlo ahora. Bueno, espero que te hayamos servido de orientación. Con el sonido de los dos cuencos tibetanos. Vamos a frotarlo por última vez. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo. Bueno, espero que te haya servido de ayuda. Gracias.